Amigos muy buenos días, ay perdón no los quiero asustar por eso no me gusta salir así en vídeo son las seis y media de la mañana apenas pero hoy Ryusei tiene excursión así que hoy voy a preparar un evento para Ryusei, aquí va a ser un evento diferente a los que siempre he hecho pero sencillito no crean que tan 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 así que a ver si nos queda aquí ya está despierto pero antes de hacer este mi evento ando limpiando un poquito aquí porque ayer nada más medio amontoné pero no limpie bien así que voy a limpiar muy bien mi cocinita y ya comenzamos el evento hoy quiero hacerle uno de minion a ver si me sale pero no así como que súper elaborado sino un minion pero más sencillito así que vamos a ver traigo la idea voy a ver si me sale vamos a ver no prometo nada esa lonchera no mira te compré una nueva loncherita papi ayer fue al súper y le compré una loncherita de minion a Ryusei así que hoy vamos a ponerte un onigiri de minion quieres sí bueno pues lo compré hablame en español Ryusei español sí compraste se dice sí lo compré mi amor te gusta bueno pues ahí te vamos a poner tu evento el día de hoy vean acaba de terminar el radio taizo matutino que son los ejercicios para que los hagas en tu casa también aquí está yurika chan buenos días mi amorcito ya va a desayunar siempre desayuna de la cena que sobre el día anterior para ir así que te le vamos a dar este estas verduritas con carnita pues vamos a comenzar primero con el alga marina estas hojitas voy a recortar la figurita por ejemplo con el alga voy a hacer estos como los lentes esta tirita voy a cortar una tirita vean una tirita de alga marina y después voy a hacer dos círculos de alga marina el círculo de adentro este blanco se lo voy a poner con queso y otro circulito chiquitito con alga marina otra vez para que se vea como si fuera es un ojo no así que manos a la obra a ver si me quedan como mis niños voy a hacer los sonigris chiquitos porque me estoy dando cuenta que la cajita de ovento es súper chiquitita vean vean está más chica que mi mano entonces voy a ponerle onigris chiquitos y bien entonces estoy haciendo esto chiquito vean esto lo hice con alga marina los círculos y evite estos círculos con quesito ya nada nos falta ponerle el círculo del centro para los puntitos de los ojos pues vea así va más o menos creo que lo más difícil es cortar los circulitos estos del centro porque vean no me quedaron ni muy circulitos pero se hizo lo intenta así que ahí se va cuando vayan a trabajar con alga marina les recomiendo tener las manos súper secas y el lugar donde trabajan que esté súper seco porque si no se les va a pegar horrible y no les va a salir vean amigos pues no está tan mal ya vieron ya quedó esta parte de aquí los niños verdad y ahora vamos a hacer los onigiris como los niños son amarillos pues vean yo aquí tengo colorante de comida amarillo hay mucha gente súper pro aquí en japón que en vez de ponerle este colorante al arroz lo que hace es que hace una capita finita de huevo y con eso enrolla el arroz para que quede amarillo pero pues como yo voy a ser más práctica entonces le voy a poner colorante así termino más rápido vean ya quedó mi arroz amarillo y este unigiri de minio se lo voy a rellenar de salmón para que no nada más sea puro arroz sino adentro va a tener a este relleno de salmón y va a ir escondido vean ya quedaron mis dos onigiris así con la mano les doy forma por el contrario del nori para el arroz hay que tener las manos bien mojadas porque si no se les pega el arroz así que ahora vamos a poner esto sobre esto y vamos a armarlos y esto vean amigos vean así quedó a mojar las manos porque vean me la sé que bien para poner el alga marina y ahora me mojo las manos y pongo esto súper bien para que se pegue bien con el arroz veamos aplastarlo bien para que quede bien la forma y vean ahí están nuestros niños no quedaron igualitos pero ahí están más o menos no si se parece sí sí ay qué bueno te gusta sí que bueno papi pues vean amigos así quedó el evento de ryusei con los dos niños le pusimos ensalada de papa hamburguesitas y jiki que es como un tipo de alga marina brócoli naruto que a veces le encanta esto es como embutido de pescado y por aquí le puse unas salchichitas en forma de pulpo casi ni se ve por la banderita quería ponerle aquí la banderita de la mujer para que está la bandera la bandera mi amor así que listo aire se con listo a dónde vas ya está listo mi niño con su uniforme deportivo su mochilita donde lleva su evento y todo lo que le pidieron así tu mochila amarilla verdad estás contento bueno mi amor diviértete mucho pues hay que ponerse los zapatos ryusei porque ya venía el autobús oigan lo malo es que vean amaneció lloviendo está nublado ayer hacía un excelente clima y supuestamente iban a hacer el la excursión ayer pero como ayer coincidía con otro evento ya no lo hicieron y entonces hoy vean el clima amaneció así pues ya vamos a esperar el autobús qué animales vas a ver hoy mono mono y qué más venados verdad ayer se decía que iba a ver elefantes le digo en tus sueños mi amor porque los van a llevar un parquecito que está cerca de la ciudad y hay animalitos pero pues hay monitos hay como dos nada más y hay venados y nada más creo que es lo único que hay pues ya se acaba de irriusei y bueno pues ahora sí me voy a dar una regla dita para no asistarlos más o moca que va a notar né yっぱい un toso y tomo está que de mozón no gruy no da de 10月には moca que ganar el caquio né最初 de t-san de querer aったんだよねでも今大好きって言って食べてちょっとぬるっとしてからね en何かもしれないけど don c'inlostro amma riskじゃない kila yじゃないけど más con las queでもないですね aah sassi y maiwa shizuka de ii desne kawano tomo kiko elu shi tenki daki ga yok naiけど aamari asaya kite mo koyte amari soto ni aruitari va shi nai nde amari wakana kata keno asa koyte sampo sereno mo ii desne hola nanka kawaii hana kikio mo each niji gambarimooos pues ya me di una arregladita amigos es que no se si pueden escuchar pero ando un poco mormada ayer amaneci con la sangina super inflamado osea me dolia hasta para tragar baba bueno saliva para que no se escuche tan feo y don c'inlostro me dijo que me fuera al doctor pero me choca ir al doctor aqui en japón no se amigos es que aunque hagas reservacion tardan horas en atenderte Bueno, o sea, tardan como dos horas yo creo, o tres en atenderte Y obviamente pues tú sabes que te van a decir que es la garganta nada más Las anginas, entonces te dan tu pastillita para la garganta y ya, ¿no? Y lo que pasa es que entras con el doctor, estás dos horas esperando allá afuera Entras con el doctor y te dice, abre la boca, ya abres Ah, sí, ya, y te da la medicina y que le vaya bien Así, ¿no? O sea, porque es la garganta Y digo yo, pues está perfecto, ¿no? Pero sí debería de haber en las farmacias unas medicinas buenas Para la garganta mínimo, ¿no? O sea, yo estoy a favor de que no se automedique alguien Pero cuando son las anginas, que tú sabes que son las anginas Que te duele para tragar, no sé, una inyección de ampicilina o algo Y que se te quite, ¿no? Pero hay que ir hasta el médico Y ayer Don Sinroso me decía, ves al médico Y yo, ah, sí, pero la verdad me dio mucha pereza ir al médico Y Don Sinroso me regañó ayer, es que no vas al médico Luego andas enferma Y no te puedes dar el lujo de enfermarte ahorita Porque tenemos un montón de actividades Pero como me encontré unas pastillitas Que me dio el doctor la última vez que fui Entonces me las estoy tomando Estoy tomando vitaminas Que Don Sinroso también me había traído Estoy tomando para la tos El chiste que me estoy automedicando Que eso no está nada bien Pero pues ya hoy amanecí mejor No amanecí peor, amanecí mejor Ando media ronquilla Pero amanecí bien Me dolía la garganta en la mañana Pero poquito, ya era menos Así que, pues espero que sin ir al médico Me componga Si no, pues ya voy a ir llorando ahí al médico En estos días Y les digo que no me puedo dar el lujo de enfermarme Porque el lunes, por ejemplo Tuvimos una reunión del PTE Fuimos a recortar boletitos Ahora para el evento cultural Porque les digo que se vende comida Entonces el día del evento Se reparte la comida que todo mundo ordena Pero no se maneja dinero en ese momento Sino que se manejan boletitos Entonces, por ejemplo La gente vino a pagarme a mí Yo llevo el dinero a la escuela Y la escuela me lo intercambia por boletitos Así que fuimos a hacer todo eso Y ayer, pues Me tocó repartir los boletos A todas las personas, ¿no? Aquí de mi área Somos dos las que andamos repartiendo Entonces el rostro obviamente me está ayudando Porque pues yo no conozco La casa de los vecinos La verdad Entonces ahí con un mapita Estamos buscando los nombres Y me gusta porque me está sirviendo Para recordar más o menos Dónde viven los niños Cómo se apellidan Porque yo no sé muy bien la verdad Y pues me interesa saber Porque aunque Yurika se gradúa Este año de la primaria Pues Ryusei va a entrar Entonces pues para ver Con qué niños va a convivir Para conocer un poquito más A los vecinos Y todo eso Y hoy Hoy tengo otra vez reunión En el PTE Ahora sí no sé Qué vamos a hacer Por eso les digo Que no me puedo enfermar Y este domingo Tenemos este La fiesta de las pizzas Que por cierto Ahorita que me acuerdo Mis vecinas del PTE Me dijeron Oye Que tú eres mexicana Ah, porque estábamos pensando Si para las pizzas Llevábamos salsa tabasco No Porque ven que la pizza Con su salsita sabe rica ¿No? Y aquí en Japón Es muy común la tabasco ¿No? Y entonces ellos me decían Oye, pero tú eres mexicana Según sabemos Los mexicanos comen mucho picante ¿Tú no te traes Alguna salsita mexicana Por ahí? Y yo Sí, sí tengo un montón Pues porque mis papás Me trajeron varias Varios tipos de salsa Y ya les dije Ah, pues yo traigo las salsas Me dijeron ¿En serio? Y yo sí Y me dice una vecina ¿Y jalapeños? ¿No tendrás jalapeños? Y yo sí, sí tengo jalapeños Y yo sí, sí tengo jalapeños Y yo sí, sí, sí tengo Así que este Pues eso es lo que voy a llevar A la fiesta de las pizzas Nada más que los jalapeños Este bote que abrí Ya tiene tiempito Que lo abrí Porque ahorita Como no he estado comiendo Sandwich Como en la mañana Siempre comía Entonces están un poquito Rezagados Y ya no tengo botes nuevos Voy a ver si compro Esta semana Pero no, yo creo que Ya no me va a dar tiempo Porque ya la fiesta Es el domingo Pero bueno Así que ya hoy es juevesito Por acá Y otra buena noticia amigos Es que nos hablaron Los que nos van a ponerla cerca Y van a venir la semana Que entra a trabajar Me habían dicho Que a final de mes Pero ahora me dijeron Que la próxima semana Vienen entre miércoles Y jueves creo Más o menos Entonces estoy muy emocionada Por eso también Y bueno Aparte como andaba enfermita Pues me quise dar una arregladita Me planché el cabello Porque cuando uno está enfermo Si no te arreglas Si te quedas botado en la cama Entonces te enfermas más No te dan ganas de levantarte Ni de hacer nada Y como tengo varias cosas Que hacer hoy Dije yo no Pues me voy a arreglar Me voy a maquillar Me voy a peinar Para sentirme bien por fuera Y que eso repercuta En mi estado de ánimo Así que ando con toda la actitud O sea yo bien acá Peinada Bien planchada Para agarrar mi trapito Y ponerme a secudir Pues ni modo amigos Ay oigan Es que tengo un tiradero Aquí en la casa Y dejé mi cocina bien sucia Porque la verdad De hacer momentos Pues si Dejas tu desastrito Ahí en la cocina Así que ahorita Voy a limpiar muy bien Ya desayuné Tengo que editar Tengo que doblar ropa Y hoy El día está bien nublado Amigos vean Tengo la cortina cerrada De mi cuarto Entonces se ve muy oscuro Voy a abrir Para que entre Aunque sea un poco de luz Aunque esté nublado Y ha estado cayendo Llovisnita O sea no mucha Pero poquita Así como ese tipo polvito Entonces no sé Ojalá Y no les eche a perder La expulsión de Ryuse Pobrecito Tiene mala suerte Porque siempre Que va a haber evento En su escuelita Siempre llueve Siempre Siempre Pues terminé Mis pendientes Menos editar video Ni he comenzado Este screen Y me falta terminar De doblar mi ropa Todavía no termino Ya es la hora y media De la tarde Ya no tarda en llegar Ryuse Así que me tengo que apurar Yo creo que hoy Me va a tocar desvelarme Para poder editar el vlog Porque ya estuvo Que ya Que ya no lo edité ahorita Es que o limpio O edito amigos Me tengo que dedicar A alguna de las dos cosas Porque si no No me da tiempito Pero tampoco me gusta Tener mi casa regada Entonces por ejemplo Si hoy limpio super bien Mañana ya nada más Le doy aspiradita Y me meto de lleno A editar videos Que por cierto Este Como les gustan los videos Últimamente No sé si ha notado Que he subido videos Un poco largos Antes los recortaba mucho Últimamente estoy dejando Como todos los clips Que tengo Y salen como De veintitantos minutos Pero hay persona Que me dice Que ya aburren Que están super largos Y hay otros Que me dicen Que si les gusta A ver Déjenme saber Les gustan los vlogs cortos Largos Si son largos Digo yo Pues si te aburren Lo ves la mitad Y después la otra mitad La ves en la noche Así me das doble vista Ustedes díganme Que opinan de los videos Y bueno Me voy a poner A doblar mi ropa Porque ya no tarda En llegar Ryuse Voy a poner alguna serie Porque así me motivo A doblar ropa Nada más que debe ser serie Que no tenga que estar viendo Sino escuchando Por eso luego me gusta Ver el ventaneando Porque son puros chismes Se sienten risas Hablan en español Y no tengo que poner atención Porque son puros chismes Entonces nada más Estar escuchando De verdad que eso Me motiva mucho Y no me siento solita Y es que en Netflix Ahorita últimamente Si he estado viendo series La de Outlander Ya voy en la tercera temporada Ya nada más me quedan Como dos o tres capítulos No los he querido ver Porque pues ya se me van a acabar Oigan Y intenté ver la de Mad in Mexico Bueno no la he visto Nada más vi como el trailer Y se me hace bien Ay no sé amigos Habiendo tan buen contenido Que hace México Que pongan ese programa Así como que Y en este sale Dana Paola ¿No? Según Tampoco la he visto A ver si me doy chance De verme una serie por ahí En YouTube me pongo A ver la de Limpiadores compulsivos Que ahorita están Todos los capítulos Y me encanta Porque me inspiran A limpiar Vean quién llegó Por acá Ryusei Okaeri ¿Cómo te fue mi amor En tu enzoco? Bien Bien Oye ¿Y si viste animales? Sí ¿Qué animales viste? Venados ¿Venados? Guau ¿Y qué más? Flamingos Había flamingos Ay qué padre Monos Monos También Oye ¿Y te comiste todo tu evento? Sí Mi niño ¿Sí? ¿Estaba rico? Sí Mi niño ¿Todo, todo, todo ¿Te lo comiste? Sí Mi niño comió Comí Se dice Comí Comí los minions Comí niños Estaban ricos Sí ¿Qué tenían adentro? ¿Eh? Adentro ¿Qué tenían? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía al baño? No ¿Eh? No Es hora de A ver, contéstame Ryusei con Lo que pasa es que ahorita Todos los días Cuando Ryusei llega del kinder Estamos estudiando Giraganas ¿Verdad, Ryusei? Es que Ryusei los sabe leer muy bien Pero los escribe feos, amigos Los escribe muy feos Y ven que yo le compré a Ryusei unos libros Como para prepararlo antes de que comience la primaria Entonces esos libros tienen muchos ejercicios Obviamente de poner con líneas O poner círculos Todo eso Ryusei los sabe hacer súper bien Y sabe leer los giraganas Pero hay muchos ejercicios donde tiene espacios vacíos Donde ellos tienen que escribir el giragana Y Ryusei los escribe súper chuecos Entonces les estoy enseñando a escribirlos bien Y luego aparte Porque toda la escritura japonesa lleva una numeración, amigos Por ejemplo, si vas a escribir la letra A Se les enseña a los niños qué línea va primero O sea, porque si pone primero así y así la cruz No es correcto Tiene que poner primero la línea acostada Después la parada Y después hacer el círculo Entonces todo eso se les tiene que enseñar a los niños muy bien Y Ryusei, aparte de eso Le fallan algunas letras porque las escribe al revés O sea, en vez de poner el palito hacia allá Lo pone hacia acá Y entonces tiene esas fallas Ryusei Así que vamos a estudiar giragana, ¿ok? Cuando termines de giragana Ya puedes jugar con Mario Kart, ¿ok? Se dice, hi mami, vamos a estudiar Mama, hi mami, Mario Kart Se dice, sí mami, vamos a estudiar Se dice, ¿cuál Mario? Y vean, aquí tengo mi pizarrón Y aquí es donde estudiamos todos los días Esta luz como que está muy bajita, ¿verdad? A ver Aquí mérito ¿Te equivocaste? Borralo, mi amor A ver, Ryusei, ¿con hiciste tu tarea? A ver, lo pusimos a escribir A ver, la letra Pimpón, correcto La letra I Pimpón La letra U, correcto E Pimpón O Pimpón Que las debería escribir más bonitas, ¿verdad? Pero comparado antes, ahorita escribe más bonito, amigos Bueno, ahí la llevas, Ryusei, ahí la llevas Ya se acabó Y ahora toca la clase de alfabeto, Ryusei-kun Es que le estoy enseñando también a leer A ver, ¿esta cuál es? ¿Qué letra es esta? B ¿Y esta? A Ya, entonces juntas, ¿cómo dice? Pa ¿Cómo? Pa Ba 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 Muy bien ¿Y esta cuál es? B Ah, muy bien ¿Y esta cuál es? B Sugoi ¿Y esta? ¿Qué letra es esta? Bo Ah, Bo, muy bien ¿Y esta? Du ¿Cómo? ¿Cómo? Bu Bu Muy bien, Ryusei Ya se acabó ¿Cuál se acabó? Todavía tienes varias letras acá Si terminas esto, ya te voy a dejar jugar toda la tarde ¿Y esta cuál es ahora? ¿Qué letra es esta? B B B B B B A ¿Y esta? La, ¿verdad? Entonces juntas, ¿cómo dice? ¿Nani, cano? Ka Ka ¿Y esta? Te Ah, muy bien ¿Y esta? Junto ¿Qué letra es esta? I ¿Ya juntas, ¿cómo dice? Si 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 ¿Y esta? O Ko Ko ¿Y esta? Ku Ku Ka Se Si Ko Ku Ahora tú dílas Ka Se Si To Ko 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 Ku ¿Otra vez? Ka Se Ki Si ¿Eh? Muy bien Ka Se Si Ko U Ku 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 Ay, otra vez Ka Te Si Ko Ku Ku Uh, muy bien Ya, a ver, la última, ven Ven Ven, la última, a ver si es cierto que te las aprendiste, aquí, ¿qué dice? Bu Bu Ah, muy bien Y esta Si Ah, muy bien, pim, pom, pim, pom Y ya, esta ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Va Va Ya se te olvidó ¿Y esta qué, cuál es? Esto Bu ¿Cómo? Bu Bu, muy bien ¿Y esta cuál es? Esto Ku Ah, muy bien ¿Y esta cuál es? Be Ah, muy bien ¿Y esta cuál es? Ka Oh, muy bien ¿Y esta cuál es? Pi Muy bien ¿Y esta cuál es? E Se Ah, muy bien ¿Y esta última? Ko Ah, muy bien ¿Ya viste que sí puedes? Ya se acabó Ah, pues ya se acabó por hoy Le estoy enseñando a que mejore sus giragas Que todavía se escribe medio, medio Y pues estoy aprovechando en enseñarle pues las vocales para que aprenda a leer en español Y así podamos leer libritos en español y pueda pues aprender un poquito más Porque ahora que estuvieron mis papás, sí mejoró su español Porque pues ya había más personas hablando español, ¿no? Entonces pues Ryusei sí lo mejoró un poquito Pero pues a Ryusei le hace falta convivir pero con niños, no con adultos Yo creo que si Ryusei este conviviera con sus primitos de México Aprendería aún muchísimo más, más vocabulario, hablar muchísimo mejor Porque pues mis papás como ya son adultos, o sea, sí platicaban con Ryusei Pero tampoco es como que la súper plática En cambio entre niños, con otro niño pues juegan, se divierten Que la pelota, que aviéntame aquí, que aviéntame allá Entonces a Ryusei sí le hace falta convivir con otro niño Para que pueda mejorar muchísimo más el español Así que si Dios quiere, pues el año que entra, este, quiero ir a México Para que Ryusei conviva con sus primitos, ¿no? Y así, este, pueda ir practicando un poco más el idioma Pero pues ahí la llevamos, amigos, ahí la llevamos Pero ¿saben qué? Apenas estaba viendo yo videos de Yurika cuando estaba chiquita Y Yurika a la edad de Ryusei tenía un español tan bonito, amigos Cantaba y hablaba hasta por los codos el español Pero ya cuando comenzó la primaria, pues ya, ahí sí de plano ya lo dejó definitivamente Y luego aparte, pues ven que yo les dije que pues ella me estaba enseñando japonés a mí Porque como empezó la primaria también y el kinder, pues yo no sabía muchas cosas Y tenía yo que aprender, entonces ella me enseñaba a mí Y ven que en la primaria les empiezan a enseñar los hiraganas, los kanjis incluso Entonces por eso, este, me estoy poniendo las pilas con Ryusei Porque en la primaria, o sea, los hiraganas, pues ya los debe de llevar aprendidos y bien escritos Porque ya les empiezan a enseñar los primeros kanjis también, así que por eso De lectura no me preocupo porque se sabe leer bien Ryusei Pero la escritura ahí sí le falla, así que pues ni modo Hay que hacerlas de maestras también Ya llegó mi niña bonita de la escuela, ¿vienes mojada? ¿No? ¿Cómo te fue a la escuela mi amorcito? Bien, bien ¿Bien? ¿Hoy no tuviste nada extra? ¿Nada? ¿Nada? Hoy te toca taico, ¿verdad? Sí, cambate, ¿eh? Les iba a enseñar que vean, de la fiesta de Yuri Aquí me quedó una bolsa de dulces completita Que varias niñas trajeron dulces también, entonces aquí hay dulces Pero pues como mis hijos no comen casi, pues aquí están amigos Y yo no quiero pecar porque son galletitas Entonces yo las galletas sí me las como, pero estas no Por eso las tengo aquí guardadas Ahí para cuando venga una amiguita de Yuri a jugar Pues ya que saque los dulces hasta que se terminen Y pues terminé de doblar mi ropa, amigos Terminé, pero vean O sea, terminé de doblar un buen Y todavía me falta poner a lavar un montón de ropa Nunca se termina la ropa limpia, amigos Nunca Ya por fin quedo sin ropa en mi cuarto Otra vez impecable, vean ¿Saben qué estoy pensando? Que hoy tengo reunión del PTE Y Don Sin Rostro obviamente me va a acompañar Pero Yurika tiene taico también Entonces, ¿qué voy a hacer con Ryuse? A veces me dan ganas de dejarlo ahí en el taico Para que vaya practicando y decirle al maestro Que me lo acepte de una vez Pues bueno, ya voy a cocinar porque son las 5 de la tarde Y como les digo, hoy hay PTE A las 7 de la noche comienza la reunión Pero a las 7 de la noche Yurika tiene su práctica de taico Entonces, primero la paso a dejar ahí al taico Como unos 15 minutos antes de las 7 Porque el maestro llega temprano del taico Y de ahí me da tiempo de llegar al PTE Así que hay que cenar más temprano hoy todos Y pues yo no he cocinado Voy a hacer algo sencillo Hoy voy a poner a asar salmón Vean, compré salmón Muchas personas me preguntan ¿Cómo preparo el salmón? Que porque se ve muy bonito La verdad que hay mucho salmón Aquí en Japón Que ya traen sal Por ejemplo, este ya está saladito O sea, ya tiene sabor Ya nada más lo pongo a asar O sea, yo no lo frío Lo pongo a asar En la parrilla En dado caso de que el salmón Esté crudo Completamente crudo Pues se le pone salecita con agua Y se deja remojar un día Porque si no, no le penetra el sabor Y no, no queda igual Al menos que lo empanices con algo Le pongas ajo O cualquier cosa, ¿no? Pero por lo general Yo siempre lo compro ya así Con sal Entonces yo este Nada más lo pongo a asar Y pues hoy Voy a hacer este pollo Que ayer Este en el súper No estaba tan caro Porque quise comprarle otro pollo Y estaba demasiado caro Así que compré este Este ya trae como pasta de miso Creo No sé qué tan rico esté Entonces voy a freír esto Voy a hacer salmón Voy a hacer una sopita Con verduras Y ensalada Y pues sí Creo que nada más eso, amigos Seguiré con la izquierda Que me importe en esta sopita Y entonces voy a hacer una sopita Y pues sí Que me importe en esta tienda Y pues sí Del me importe en esta tienda Y pues sí Ay lí Con사드립니다 Cuando vengo Mi Son Que me importe en esta tienda Y Luego vamos a ver Y luego vamos a ver ¡Aster cruz de mi pizza! Los emprendedores, el salado, el salado, la de la República Hó tremendo ¡Puedo probar! ¡Aster cruz de mi pizza, pero la comida muy bien! ¡Raz, dale! ¿Mamá, ¿está bien? Sí, sí ¡Yu! Hó tremendo. ¿Vamos a ver? ¿No vas a comer? ahi amigos pues ya terminamos de cenar y estamos todos montados aquí en el coche vamos a dejar a los niños al taico vamos a dejar a Ryusei con Yurika porque no me lo puedo llevar porque hoy es una reunión este un poquito formal entonces lo voy a dejar ahí en el taico lo bueno que pues con el maestro del taico nos llevamos bien ya nos conoce conoce bien a Ryusei y además el próximo año se lo voy a llevar al taico así que pues ya porque lo vaya este conociendo más mucho mucho más tarde pues ya amigos llegamos a casita no me veo y se hizo la luz ya son las 8 de la noche ya recogimos a los niños del taico también y ahorita ya nada más un baño y a descansar hoy me siento cansada no sé si porque he estado tomando medicina y tengo mucho sueño yo creo que es la medicina así que voy a poner mi tina ahorita como ya está fresco ya se antoja meterse a la tina y darse un baño caliente que fueron a comprar helado ay Ryusei contigo no debes andar corriendo muy mal pues muy mal siempre abro mi ventana de aquí ahorita para que salga la humedad de mi baño ya acabo de lavar mi tina esta lo lavamos del diario antes de meternos al oscuro le damos una pasadita así nunca está sucia y bueno amigos yo creo que hasta aquí vamos a despedir el bloque el día de hoy que como mes papa chan totopos y la dieta oye mi amor estaba viendo los vídeos grabaste un clip donde decías la vez pasada le dije a ruti que nada más estaba comiendo ensalada muy gel sino y dos días después veo vídeos que grabaste comiendo de los con flakes con chocolate el taiyaki con crema yo como que gel si y bueno amigos ahora sí hasta aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy muchas gracias por acompañarnos en un día más que saben que los queremos mucho que les mandamos besitos enormes se nos cuidan ya vemos cuando para la que va ok gracias